No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. Llevamos un mes de estado de alarma, la economía está paralizada y es mucha de la gente que ha perdido su empleo. Vidas precarias que pendían de un hilo empezaron a caer y a caer ya hace tiempo y cada vez son más las personas que nadan en este océano denso que es la incertidumbre. El gobierno ha ido aprobando medidas económicas, escudo social lo llaman, para que nadie quede atrás. Pero el problema es que ya había mucha gente atrás. Vivimos en sociedades muy inseguras, pero no tiene nada que ver con la criminalidad como le gusta defender a la derecha. Es una inseguridad vital que devora, que corroe la calma, la salud, el futuro de mucha gente. En este contexto el gobierno estaría debatiendo si aprobaron un ingreso mínimo vital. Queda mucho por definir cuál sería la cuantía, cuál sería el alcance, si sería fácil acceder a este tipo de ayuda o si estaría al final en una larga yencana burocrática como lo están muchos de los subsidios. Incluso se podría discutir si este es un paso más o no hacia ese horizonte aparentemente lejano y una renta básica universal e incondicional que defendemos muchas y muchos como un derecho humano innegociable. Pero no es de eso de lo que yo quiero hablar. Más bien, me llama la atención que hay mucha gente, muchos empresarios, la patronal, expertos, los economistas bien vestidos que no acaban de ver con claridad la oportunidad de establecer una medida como esta, un ingreso mínimo vital. Alertan de que en estas circunstancias sería irresponsable, inviable, insostenible, que no nos lo podemos permitir. Hay incluso quien llama la atención sobre el hecho de que con una ayuda a cambio de nada mucha gente no encontraría un incentivo para buscar un trabajo. Yo solo tengo que decir una cosa sobre esto. Psicópatas, sois unos psicópatas. ¿Cómo osáis afirmar que no nos podemos permitir que toda la gente en este estado tenga un mínimo material con el que sobrevivir en medio de esta crisis económica sin precedentes? ¿Qué responsabilidad, qué sentido común es ese que avala y legitima la miseria para millones de personas? No se os cae la cara de vergüenza. Quizás en algo lo tienes razón. Quizás no habría que focalizarse tanto en este ingreso mínimo vital y habría que centrar la mirada sobre otros asuntos, como si nos podemos permitir que la gente, que haya quien se sigue lucrando con el negocio inmobiliario en esta situación, si nos podemos permitir la rapiña de los servicios públicos esenciales como son la sanidad o las residencias de ancianos, si es sostenible, si tanto balance positivo a final de año, tantos beneficios, vuestros dividendos, vuestras comisiones, vuestras dietas, si no hay algo de inmoral en vuestros ingresos máximos.